Música Nos encontramos en la sala de lectura del Senado de la República para grabar un programa más de la temporada 2017 del programa Pensando Chile. Quienes han seguido este programa en algunas oportunidades saben que es fruto del encuentro entre la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de Extensión del Senado. Y que ya es una tradición, tanto en el ámbito universitario mismo y posteriormente en televisión, hacer estas producciones para usted, que fundamentalmente son entregar elementos de juicio en términos simples, sobre temas fundamentales y estratégicos para el futuro de Chile. De tal forma que usted, en su libertad personal, pueda reflexionar sobre ellos. Este programa es realizado por UCB Televisión, quien se lo entrega a usted en televisión abierta. Y posteriormente TV Senado es la oportunidad que usted se va a encontrar con el programa en distintos momentos del año. También se encuentra disponible en el streaming de radio cooperativa de la Biblioteca del Congreso y en el canal de YouTube del propio Centro de Extensión del Senado. Así que hay distintas oportunidades en que usted puede observarlo. El tema de hoy, vamos a hablar de ciencia y tecnología. En términos simples, ciencia y tecnología. Una cuestión tan fundamental, que parece de pronto tan lejana de nosotros, pero que tiene que ver con nuestra vida misma, la vida cotidiana de nosotros. Y para eso contamos con dos personas que nos van a acompañar y van a conversar sobre esto. Está con nosotros el profesor Andrés Illanes. El profesor Andrés Illanes es ingeniero civil químico de origen, diría yo, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pero él es un académico del mundo de la biotecnología desde hace ya largos años en su historia profesional. Él hizo sus estudios de posgrado en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una institución muy importante a escala mundial, como es sabido. Él continúa siendo un profesor de la universidad, trabaja mucho en estudios de posgrado, ha escrito libros sobre la materia. Es simplemente un investigador. Más que eso, es un profesor. Y también se encuentra con nosotros Cristian Nicolai. Cristian Nicolai es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile. Él es un profesor. Y también ha ocupado cargos públicos muy importantes y en momentos muy cruciales por lo demás. Fue subsecretario de Telecomunicación de nuestro país. Y actualmente es el director ejecutivo de Conicid. Y a ellos nos van a explicar el significado de Conicid en el mundo de la ciencia y la tecnología. Así que, bienvenidos para que hagamos esta construcción común al servicio de quienes nos acompañan. Muchas gracias. Lo primero, tal vez, que podría ser muy interesante y que para ustedes puede ser tan obvio, es que nos comenten sobre la institucionalidad actual en el campo de la ciencia y la tecnología. Entonces podríamos partir por Cristian y después por Andrés, que van dando como dos miradas, pero que son unitarias, que hacen un todo. Primero, el Sistema Nacional de Innovación, que es una agregación de distintas instituciones, tiene básicamente un par de actores radicados principalmente en el Estado. Eso hay que entenderlo en términos de financiamiento. La mayor parte del financiamiento de investigación en Chile se hace desde el Estado. Y ellos son, por un lado, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Conicid, y por otro lado, en el mundo de la innovación y el emprendimiento, la Corfo. Hay algunas otras instituciones, entre medio que son institutos del Estado, como el INEA, que se dedica a los temas agrícolas, que hace investigación propiamente tal. La investigación se hace principalmente en las universidades. Nosotros, como institucionalidad, lo que hacemos es financiar. Y en el financiamiento uno define ciertos instrumentos y ciertas líneas. El Conicid existe como idea desde el año 67, su estatuto es del año 71, un decreto de esa época. Y en el devenir del tiempo se ha ido construyendo sobre la base de distintos instrumentos. El más importante posiblemente es Fondesit, que es la investigación más básica. Todos los investigadores en Chile en la práctica han pasado por Fondesit. Y en otro caso tenemos el Fondesit, que está en el lado de lo aplicado. Tenemos investigación en centros asociativas. Tenemos la formación de lo que se llama Capital Humano Avanzado, también con las becas, tanto en el país como en el extranjero. Y también la vinculación con el medio a través del programa Explora, que ha estado centrado principalmente en la escuela, pero que tiene que vincularlos con el medio como un todo. Esa es como una descripción general que vemos que tiene como varias líneas. Los mentores de Conicid, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que imaginaron darle forma en el Estado a esto? Son de los tiempos de... Jaime Lavado fue el primer... Jaime Lavado estuvo involucrado en esto. ¿Quién posteriormente fue rector de la Universidad de Chile? Es una idea tomada rápidamente por el presidente Eduardo Frei Montalva. Y él es el que, en una idea de una mirada diferente del país, porque no nos olvidemos que no son los Conecites o de Plan también, y una serie de instancias adicionales que le dan una mirada de futuro al país. Y esto se va materializando, y como te decía anteriormente, Bernardo, el año 71 sale el decreto, porque previamente habían otros decretos. Se había creado esta comisión, no tenía muy claro todavía cómo iba a funcionar. Y lo notable es que en las primeras frases donde se describe la función de Conecite es ser la entidad que aconseja al presidente, en esa época se hablaba solo al presidente, voy a decir, al presidente o presidenta de la República, en temas de ciencia y tecnología para el desarrollo económico-social. Económico-social. No es solamente, es una mirada bien precursora de aquella época. Entonces hay gente involucrada, como Jaime, posteriormente cumple un rol súper importante, Enrique de Tiñi, que lidera la institución durante mucho tiempo. Después tenemos, posteriormente, a Eric Goles, que le da un impulso, lo instala, una persona muy buena para comunicar también. Y así hemos ido avanzando en el tiempo. ¿Sabes por qué te pregunto eso? Son como los pequeños datos de la historia, ¿no es cierto? Así se van construyendo los países. Así gradualmente vamos explorando. Y también mencionar a aquellos que han cumplido papeles y que han hecho contribuciones. Porque desde mi punto de vista personal, esto es un juicio personal, creo que los países son más grandes cuando son capaces de valorar, de reconocer a los que han sido constructores del país. Son muchos, los países se construyen por muchos, en distintos ámbitos. Y nos hace más grandes ser capaces de señalar y decir quienes han sido constructores de la historia. Porque la historia tiene muchos matices. Andrés, desde tu perspectiva, pero sin es que nos escapemos de este ámbito de conversación hasta que penetremos en lo demás. Sí. Yo quisiera, en todo caso, antes de referirme al tema de la institucionalidad, hacer una pequeña reflexión sobre ciencia y tecnología, porque estamos hablando de ciencia y tecnología. La ciencia se entiende, digamos, como la generación del conocimiento. Y la tecnología es el uso de esa información con un propósito práctico, con el propósito de generar bienestar. Es bienestar para el hombre. Ahora, la verdad es que en los tiempos que corremos, las fronteras entre ciencia y tecnología se han ido volviendo cada vez más difusas. Y la dinámica que existe del paso de la generación del conocimiento tras su aplicación es tan fuerte que la verdad que es a veces muy difícil poder hablar de la ciencia y la tecnología como si fueran compartimentos estancos. Yo quizás preferiría hablar de generación del conocimiento. Independiente si ese conocimiento es básico o si tiene una clara connotación hacia lo aplicado. Eso como primera cuestión. Ahora, en cuanto a la institucionalidad, quizás creo que es inevitable hacer una mención a lo que está ocurriendo en términos de institucionalidad en el último tiempo. El día 23 de enero de este año, el día de mi cumpleaños por lo demás, se ingresó al Senado el proyecto de ley para crear el Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que esto, más allá de la opinión que nosotros podamos tener sobre la eficacia de este organismo, a mí me parece que es un hecho de enorme relevancia. Tiene enorme relevancia en el sentido de que muestra una voluntad de darle a la ciencia y la tecnología un sitial. Un sitial que le va a permitir comunicarse de una manera más eficaz con el mundo social y con el mundo político. Así es que, como digo, yo más allá de entrar al detalle, creo que no tiene sentido hacerlo. Yo creo que es una muy buena iniciativa y que confiamos los que estamos en este mundo en que va a traer beneficios a lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Chile. Le vamos a cambiar de nombre a CONICIT entonces. Lo podríamos llamar Comisión Nacional de Generación del Conocimiento. Al respecto, es que es tremendamente importante lo que dice el profesor. En el sentido siguiente, es la creación de conocimiento. O sea, hay una cosa básica, que lo que uno no conoce o le tiene miedo o piensa que es mágico. Entonces, como humanidad, vamos avanzando en esta creación de conocimiento. Y ahí, de repente, la pura curiosidad es parte esencial del ser humano, ser curioso. Y otras veces, por necesidad. O sea, cuando la flota inglesa necesita afinar, ¿no es cierto?, el tema del desplazamiento de sus barcos, hace un concurso y se inventa el cronómetro. Entonces, hay un conocimiento generado a partir de esa necesidad. Pero también hay cosas. Cuando Einstein, ¿no es cierto?, medita y ve y se hace un experimento teórico sobre la luz, sin pensar posiblemente en las implicancias que tener más adelante. O cuando se hace tu teoría de la Relatividad General, que hoy día lo usamos en los GPS. Hay creación de conocimiento también por esa curiosidad. Y también por necesidad. Y tú agregabas una palabra clave, bienestar. Entonces, generamos conocimiento, pero finalmente es para el bienestar humano. ¿No es cierto? Es para el bienestar humano. Es que si no es así, no hay tecnología. Es para el bienestar humano. Lo otro interesante que Andrés señala es cómo esta frontera que parecía tan clara, tan dura entre ciencia y tecnología, se hace más difusa. ¿No es cierto?, y podemos hablar entonces de solo generación del conocimiento. Y me parece súper atractivo esto de la meditación, de la exploración, de la reflexión de algo cuyo destino no lo conocemos como pensamiento, que son las viejas luchas de otros tiempos de la investigación básica y aplicada, concepto que ya debe estar bastante obsoleto y que mostraría que yo ya no pertenezco a los tiempos actuales en esta materia. Los dos mundos, ¿no? Como dos mundos. La ciencia y la humanidad. Y la necesidad, ¿no es cierto? Y cómo cuando uno se da cuenta de una necesidad y se encuentra una respuesta, pero también el valor que tiene la exploración, que genera condiciones para dar respuesta a necesidades que tal vez ni siquiera tenemos conscientes. Bernardo, yo quería volver a una cosa que tú mencionaste antes, que es el tema de un poco de la historia y del reconocimiento a las personas que la han hecho. Yo conozco bastante por dentro lo que fue la evolución de CONICIT, principalmente de FONDESIT. Y he asistido, digamos, por los años que tengo, por supuesto, a un periodo histórico en que esta institución evolucionó y evolucionó de una manera, a mi juicio, muy favorable. Yo me recuerdo ahora, siempre digo 20 años, pero en realidad son 30 o más, atrás cuando FONDESIT lo manejaba Mary Ruth McKenzie y Paulina González. Y eran dos personas que eran el disco duro de FONDESIT. En ella estaba toda la información y ellas eran personas notables que llevaban adelante esto. En la Oficina de Relaciones Internacionales de CONICIT estaba la Elisa de Tvija. También personas que le dieron su vida a la institución. Entonces, es muy grato ver cómo desde ese germen, de alguna manera, se ha ido construyendo toda una institucionalidad. Y hoy día, bueno, CONICIT y FONDESIT son lo que son, digamos. Y han llegado a tener un rol que es pivotal, porque es clave en lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Chile. Yo creo que independiente que se le cambie el nombre, porque va a ser una agencia en el proyecto del ministerio, es la labor que se hace, la importante. Y respecto a lo que dice Andrés del reconocimiento, hay mucha gente. Aprovecho de decir que cumplimos 50 años este año como CONICIT. Y estamos preparando justamente un recuento de lo que fue CONICIT y de lo que podemos proyectar hacia adelante. Quiero agregar un elemento que lo dije a la pasada, pero me parece tremendamente importante, que es dónde se ha hecho la investigación, dónde están nuestros científicos y lo que han hecho ahí. Es básicamente en las universidades. Hasta hoy. Hasta hoy. Tenemos un déficit, que es una de las cosas que tenemos que enfrentar a futuro. Cómo desde la empresa y también desde el Estado, incorporamos la ciencia y la tecnología a través de las personas, porque no se incorpora de otra forma, para poder darle, en un caso, diversificación, agregación de valor, eficiencia, el trabajo productivo directamente. Y en el otro, sustento en la evidencia, a la definición, por ejemplo, de políticas públicas. Ese es un tema donde la ciencia y la tecnología tienen que jugar un rol fundamental. Y ahí las universidades han jugado un rol espectacular. En cinco años más se cumplen 400 años de la universidad en Chile. No la universidad de Chile, pero 400 años de la universidad en Chile, que ha tenido épocas en que ha tenido academia con formación, con investigación, otras en que solamente entregaba los títulos. Pero la labor de la universidad es fundamental. Y ahí hay roles, que no puedo dejar de mencionar, de Gómez Milla, por ejemplo, que le da un cambio radical a la visión de universidad y que permite que esto, a partir justamente de la década del 60, se vayan generando estas fuerzas, que son lo que hoy día es conis y este movimiento que hay en torno a la investigación. André, comenta eso. Sí, que Cristian hace ver un punto que, en mi juicio, es sumamente importante. Porque en nuestro país, la ciencia y la tecnología, o la generación del conocimiento, como ustedes quieran llamarla, se ha radicado casi exclusivamente en las universidades. Ahora, este, honestamente, pienso que no es un modelo que nos va a permitir conducir el país hacia un nivel mayor de desarrollo. Si miramos a los países más desarrollados, vamos a ver que eso no es tan así. Y que la generación del conocimiento se encuentra más dispersa, tanto en las universidades, centros de investigación, y en las propias empresas, las que están más ligadas a lo que es la parte productiva. Y eso es algo que yo creo que es un déficit en Chile. O sea, yo creo que tenemos que buscar las maneras más eficaces de poder hacer que la ciencia y la tecnología se expanda, digamos, hacia áreas en las cuales, hoy por hoy, no tienen mucha representación. Yo sé que se han hecho grandes esfuerzos. No lo podemos desconocer. Hay una serie de instrumentos que han estado primordialmente orientados a fortalecer la relación entre el sector de generación del conocimiento y el sector usuario de ese conocimiento. Y hay una serie de iniciativas que son muy interesantes, pero yo creo que hay que perseverar muy fuertemente en eso. Fíjate el problema que estamos observando ahora con la gente que ha regresado al país después de obtener, digamos, su perfeccionamiento a nivel de doctor. Mira lo que está pasando con ello. Chile tuvo un programa muy agresivo de formación de recursos humanos y quizás no se meditó debidamente del impacto que esto iba a tener a años plazos. Y este impacto lo estamos viviendo, digamos. De hecho, lo vimos de manera casi dramática en el año 2015 cuando sale a la luz pública la insatisfacción de las personas que regresan a Chile y que no encuentran un nicho adecuado para poder desarrollar todas sus competencias. Entonces, claro, se han desarrollado instrumentos para tratar de resolver esto y se han creado los postdocs. Bienvenidos, soy un usuario de postdocs y lo agradezco. Pero son también medidas temporales porque los postdocs se acaban y estas personas no necesariamente encuentran un nicho de trabajo en las universidades o en el sector productivo. Y eso es un problema muy serio, digamos. Hay un tema que tiene al menos dos aristas. Uno es la de la continuidad de los financiamientos. Cuando dependemos de los presupuestos anuales tenemos un problema. La ciencia es plurianual por definición. Yo diría que es permanente, casi más que plurianual. La ciencia puede llegar a un resultado o a otro resultado diferente. O sea, esto no es una apuesta cierta muchas veces. Entonces, ese es un primer tema que si uno no lo tiene en la cabeza resulta muy difícil mirar hacia adelante. Y el segundo es el de mirar ciencia con pertinencia. El para qué de la ciencia. Y por lo tanto, de alguna manera, darle coherencia y sentido a lo que se hace. Yo, si formo un doctor, lo voy a becar. Voy a hablar de la beca. Primero cuatro años, pero posiblemente se demore cinco, seis años y ya. Depende de la disciplina. Ya, depende de la disciplina. Pero estoy invirtiendo en él. Cuando retorna, lo que menciona Andrés, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a insertar, como es el nombre técnico que le tenemos puesto? ¿Cierto? Para eso tú necesitas un ecosistema, necesitas un medio ambiente que lo acoja. Necesitas recursos, necesitas laboratorio. Necesitas una disciplina y dentro de esa disciplina algo en lo que vas a trabajar. Entonces, cuando uno mira la historia, y por eso es importante esto, y se da cuenta que en los últimos cinco o seis años, el 60% por medio de la gente que se ha ido a estudiar fuera de Chile, lo ha hecho en el área de la ciencia social y humanidad, uno debería tener capacidad para absorber ese 60% y no la tenemos. En cambio, ¿no es cierto?, se nos van el 10% de las becas chiles son en el área de las ingenierías. ¿Solo un 10%? Solo un 10%. Entonces, tenemos un tema de planificar, ¿no es cierto?, de priorizar, que es algo que hay que hacer y lo estamos empezando a hacer, pero hay que hacerlo con fuerzas en el futuro, porque si no, vamos a seguir con este problema. Vamos a seguir conversando sobre esto, nos vamos a detener un par de minutos. Volvemos. Volvemos en Pensando Chile para continuar conversando sobre ciencia y tecnología, que es el tema de hoy, en esta temporada 2017 del ciclo de programas. Está con nosotros el director ejecutivo de CONICIT, don Cristian Nicolay, y el profesor Andrés Illanes de la Pontificia Universidad Católica del Alparaíso, científico. Entonces, esta conversación la estamos haciendo con ellos para poder llevarles a ustedes elementos de juicio, como lo dijimos al abril del programa. Yo quisiera hacer una pregunta después de esto primero que quiero señalarles. Quisiera pedirles después algunos ejemplos así, muy concretos, muy asibles de lo que significa en cosas que podamos percibir los que estamos conversando con ustedes aquí de impactos de la ciencia y la tecnología, de cosas que han pasado en Chile. Pero ustedes dijeron algo muy importante al terminar la primera parte del programa, que se refiere a la formación de personas, podríamos llamar de capital humano, pero no sé si está bien decirlo de esa manera, pero digamos de formación de personas de la más alta calificación en los mejores lugares del mundo como una gran inversión de la sociedad chilena. Y eso se ha hecho. Eso se ha hecho. Pero tú, Cristian, señalabas como que las proporciones en términos disciplinarios de los grupos. A mí me gustaría que elaboraras brevemente un poco más sobre eso. Lo que pasa son dos cosas, básicamente, Bernardo. Una que no se planificó. Esto fue libre de demanda hasta ahora. Nosotros acabamos de modificar un decreto para poder hacer más expedito el proceso de privilegiar ciertas áreas. Y eso significó, entonces, que postulaste, competiste con todo, ¿no es cierto? Y hipótesis. Un ingeniero de minas, en la época de bonanza de la minería, resulta mucho más atractivo salir a trabajar, porque lo están esperando, además, de que obtenga el título para llevárselo, que hacer una ardua carrera de investigador en la cual todavía le falta el doctorado, le falta el postdoc y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, ese es un primer tema. No ha habido planificación en ese sentido. No hubo. Por eso, no hubo. Estamos apuntando que va a haberla hacia adelante. Y así lo hemos declarado y tiene que haberla. Yo tengo la convicción que tiene que haberla. Que además eso define un poco las obligaciones y los derechos que tienes también. Bueno, o sea, si yo te mando a hacer algo específico, tus obligaciones y derechos son distintos del que eligió libremente qué es lo que iba a hacer. Y la segunda cosa es de los incentivos. Los incentivos tienen incentivos monetarios, o sea, compites con alternativas frente al mercado, pero también de tener un entorno donde puedas trabajar. Entonces, ahí tenemos un tema que atender, de que hayan las instalaciones, de que hayan equipos de trabajo, porque nadie trabaja solo hoy en día. Esto es de equipo y además interdisciplinario. Y también un tema en las regiones. O sea, tenemos que hacer más atractivo que la gente se mueva a las regiones. Mira la cantidad de variables que has colocado como parte del diseño. Ahora, respecto del origen, podríamos decir que la bondad estuvo en el primer esfuerzo que la sociedad chilena hace, masivo, lo comunica y sucede. Ahora llegó el otro tiempo, que es el tiempo que tú señalas. Exactamente. Andrés, por otra parte, y confirmando lo que tú todavía has señalado, habla de la universidad como el gran centro donde estamos hablando de ciencia y tecnología, donde se hace la producción del conocimiento, ¿no es cierto? Y hay otros actores como el Estado y el sector productivo. Yo recuerdo el caso de FONDEF, como una iniciativa que existe, que pareció en un instante que iba a ser como mucho más rápido el que se trasladara esta mirada cultural, ¿no es cierto?, y también práctica en términos concretos de ciencia y tecnología al interior de las empresas. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no sucedió a la velocidad imaginada? Bueno, yo pienso que la relación entre el sector productivo y el sector académico, por llamarlo de alguna manera, es una relación que no es fácil, y esto no es una crítica, digamos, no es fácil porque estamos tratando de llevar a un punto común entidades que tienen roles sociales muy distintos y que tienen historias distintas, digamos. Entonces, es claro que no es un diálogo fácil. Y yo creo que el Estado de Chile ha sido acertado en poner instrumentos que favorezcan esta relación que de por sí no es natural ni es fácil. Yo creo que se ha avanzado, pero como tú señalabas, yo creo que no se ha avanzado en la medida que cabría esperar, como tú dices, en base al esfuerzo que el Estado ha hecho por perfeccionar a la gente. Hay iniciativas interesantes, por ejemplo, tesis que se realizan, tesis de doctorado, me refiero, que se están realizando en las empresas, te fijas, pero estamos como que en un punto todavía muy preliminar de este asunto. Las empresas tienen que crear, por un lado, una necesidad de conocimiento, te fijas tú, porque claro, la empresa va a querer que los doctores eventualmente vayan a ponerse al servicio de lo que es el giro de la empresa, digamos, te fijas. Y eso parte porque la empresa sienta la necesidad de ese conocimiento. Ahora, como comentaba Cristian, digamos, en la medida que, claro, que Chile todavía sigue siendo principalmente un exportador de, digamos, productos con bajo nivel de elaboración, bajo nivel tecnológico de elaboración, eso va a ser difícil. Ahora, insisto, estoy hablando en términos generales porque hay ejemplos muy notables donde las cosas han sido distintas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, mira, yo creo que es incómodo un poco hablar de experiencias personales, pero por ejemplo, el caso de la empresa Harting en Chile. Harting es una empresa química que ha tenido una, a mi juicio, notable, hablo de mi experiencia porque hay muchas otras, que ha tenido una notable, un notable aprecio por lo que es el desarrollo tecnológico. Y han hecho cosas realmente notables acercándose a las universidades, creando conocimiento y transfiriendo, recibiendo el conocimiento que generan las universidades en cosas muy atractivas, digamos, y ellos han innovado en su plataforma de productos y, bueno, han establecido empresas conjuntas con empresas norteamericanas y han tenido un, yo creo que han sido sumamente exitosos. Para mí fue un honor, diría yo, haber formado parte de un equipo de trabajo con esta empresa donde se lograron resultados tecnológicos extraordinarios, digamos, o sea, en Chile se generó conocimiento tecnológico que posteriormente fue transferido y actualmente está siendo usado en Estados Unidos, digamos, en esta empresa que por distintas razones se tuvo que instalar en Estados Unidos y no en Chile. No en Chile. Yo le voy a aliviar el sentido de culpa, Andrés, de no hacer la autorreferencia. Pero hay más ejemplos. Andrés es muy delicado. Que demuestran que se puede. Pero lo que nos falta posiblemente es masa crítica y algo que yo llamo conversación. O sea, porque tú decías el tema de los empresarios. Todos, o sea, los empresarios tienen un rol, los científicos un rol, tú tienes otro rol, yo tengo otro rol, pero tenemos que ser complementarios para construir este país ya que estamos pensando Chile. Entonces, el tema es si somos capaces de conversar o no. No tener esta sensación de que viene un señor con una solución en busca de un problema, ¿no es cierto? Y del otro lado la sensación de que los demás no me entienden. Entonces, eso hay que trabajar. Se está empezando a trabajar tanto así que los decanos de ciencia, por ejemplo, ya se han juntado y han estado conversando sobre la forma en que se está formando la gente científica en Chile. Pero los ejemplos, terremotos, ¿para qué voy a hablar? Todos sabemos lo que es un terremoto, ya uno mira las fotos del terremoto del 39 en Chillán, las fotos del 60 en Albaldivia y al sur, ¿no es cierto? Y mira lo que ha pasado con los últimos terremotos y la diferencia es notable. ¿Y por qué hablo de la foto? Porque es algo que se ve. Las casas no están en el suelo, las comunicaciones han tenido sus altos y bajos, pero no se cortan como en el caso del 60 que el país quedó cortado en dos. Detrás de eso hay tecnología, detrás de eso hay ciencia. Y hay ciencia y tecnología chilena, ¿ya? De emprendimientos, de gente que pasó por Fondecit, por Fondef y fue capaz de crear lo que se llaman amortiguadores sísmicos, que es algo que también se usa en el mundo, que sale de Chile, están instalados en el edificio chileno y que lo que hace el amortiguador es que en vez de que se mueva el edificio entero, se mueve el amortiguador y el edificio se mantiene bastante estable. Eso es producto de una investigación científica que pasa por estas distintas etapas y termina en un emprendimiento. ¿Ya? Entonces, hay cosas que se pueden hacer muy cercanas y que a lo mejor por cercanas no las vemos. ¿Ya? Una cosa de afuera que la gente posiblemente no sabe de dónde viene. Si tú hoy día te vas a hacer una resonancia con un examen médico, esa máquina viene de una disquisición que hace un astrónomo observando el universo, ¿no es cierto? Viendo la radiación que llega a fondo y dice esto se podría usar y se convierte en esa máquina que se usa para hacer exámenes. Es decir, la ciencia está todos los días, la tecnología está todos los días y a lo mejor por eso no la vemos tan cerca. Lo que pasa es que los ejemplos son muchos. Pero a ver, ayer, dos más, dos más. Ayer estuvo en nuestra escuela dando un seminario un alto ejecutivo del Instituto de Salud Pública y el hombre fue a presentar un desarrollo que ellos tienen de una vacuna contra un patógeno de enorme incidencia en nuestro país y han desarrollado ellos eso, te fijas. Y es una patología complicada porque está vinculada a temas de meningitis y otro tipo de enfermedades de alto riesgo donde, bueno, ellos están desarrollando con tecnología de punta, digamos, una vacuna. Te fijas tú que probablemente en un plazo breve va a estar a disposición de la gente, digamos, y eso es importante. No sé si es lo mismo pero estamos hablando del virus ciencial. No, no, no. Es otra. Para que veas que hay esfuerzos distintos. El virus ciencial también está ya en la etapa, se ha conseguido la aprobación para hacer las pruebas ya en seres humanos. Entonces, hay cosas que se hacen en Chile con pertinencia para Chile. Mira otro ejemplo, un ejemplo más lejano posiblemente porque no se ve la cercanía a la gente. Razonamiento. Chile tiene los cielos más claros del mundo en el norte. ¿Y qué es lo que asociamos a eso? La astronomía. Hoy en día tenemos el 40%, estamos camino al 70% de la capacidad de observación. Pero alguien hace el razonamiento. Ah, pero espérese, la energía solar también necesita cielos limpios. Tenemos un potencial enorme y no lo hemos usado. Y se empieza a trabajar y hoy en día tenemos en formación, todo hace el futuro, un instituto que va a trabajar la minería con energía solar y tenemos celdas fotoeléctricas, fotovoltaicas, ¿no es cierto?, adaptadas al norte. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros podemos mover a partir de nuestras necesidades, a partir de las oportunidades. Porque tal como están esos cielos, también tenemos la Antártica en el sur, el 80% de las expediciones antárticas pasan por Punta Arena y por lo tanto tenemos un potencial enorme también de ir posicionando en esto con las tecnologías que están asociadas. O sea, cuando uno habla de astroingeniería, por ejemplo, está hablando de tecnología, está hablando de cómo procesan las imágenes, la información, los instrumentos que se utilizan. Entonces, hay toda una cosa, Bernardo, que se puede desarrollar y que hay que ponerle, hay que conversar sobre las posibilidades de desarrollarla. Yo quisiera, pero yo, aún así quisiera remarcar lo siguiente, cuando tú dices se puede, se puede, la dotación de capacidad está. tenemos este descuadre, por decirlo así, ¿no es cierto?, entre espacios, especialidades, etcétera, y participación de otros espacios nuevos, distintos de la universidad. Pero también los primeros ejemplos que ustedes han demostrado son de cosas que se pudo y que se está en acción y tú pones un ejemplo concreto y tú pones otro. Eso significa, entonces, que en Chile han sucedido cosas y se han hecho avances. Este país es otro país en muchas cosas, pero estamos hablando de ciencia y tecnología. Entonces, están ahí, son concretos, son concretos, son ejemplos, son esperanzadores, son también inspiradores para otros. Entonces, yo creo que eso es importante dejarlo. Pero no nos podemos quedar ahí, hay que hacer cosas. No, estoy de acuerdo. O sea, si uno se compara con otros países, Chile invierte el 0,38% de su PIB, de un PIB que además es bastante más pequeño que el de los países desarrollados, porque esa es la trampa de los porcentajes y los promedios, de repente, nos puede matar. Compáralo con dos países que tú quieras nos comparar, de la inversión. Finlandia, Corea, Israel, entre el 3,5% y el 4,2% del PIB. Pero comparar, con cosas comparables, Brasil tiene el triple, Argentina tiene un 60% más. Estamos al nivel de Costa Rica. Segunda cosa, nosotros tenemos menos de mil investigadores por cada millón de habitantes. Finlandia tiene 7,800 investigadores por cada millón de habitantes. Entonces, uno dice, claro, no somos finlandeses, pero lo importante es la trayectoria. Aquí hubo una decisión de alta política, ¿no es cierto?, de apuesto a esto. ¿Por qué apuesto al conocimiento, apuesto a la oportunidad incluso de exportar conocimiento? Entonces, hay que hacer cosas ahí. Segunda línea de acción, de futuro, pero que hay que empezar a hacerla hoy en día, que algo ya hemos empezado a hacer. La gente, o sea, la gente tiene la percepción de que su formación en ciencia, estoy hablando en general, no lo científico, en general, fue mala. Más del 50% mala. El 7, el 3,3% cree que no recibió formación en ciencia y tecnología. Y solo el 7% que fue buena. Entonces, si no trabajamos en la escuela, lo que se llama STEM o algunos dicen STEM, ¿no es cierto?, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, le agregamos el arte por el tema de la creatividad también, desde pequeño vamos a tener siempre este prejuicio de que la ciencia es difícil, que es para otros, que es para gente un poquito loca, ¿no es cierto?, ya, uy, no, las matemáticas, mi hijito, son muy, no, son difíciles, por Dios, ya, entonces, eso hay que cambiarlo desde la base y eso es partir desde la educación parvularia hacia adelante. Los niños, nosotros los llenamos de prejuicios, el niño chico cuando mira la sombra, ¿no es cierto?, está haciendo ciencia, se está preguntando por qué la sombra le persigue, salto, trato de despegarme, no puedo hacerlo, ya, todo eso nosotros lo cortamos después, bueno, eso hay que abrir un espacio a la creatividad, entonces, la formación ahí es tremendamente importante, hoy día nosotros nos va mal en la PISA, en el Teams, ya, nos comparamos con la región, sí, estamos a la cabeza, pero cuando nos comparamos con países más desarrollados estamos muy atrás, entonces, eso hay que reforzarlo y eso significa entrar también en el terreno de quienes forman a los formadores de estos niños, ¿qué más tenemos que hacer?, diversificar nuestra manera productiva, la única manera de hacerlo es con ciencia y tecnología, tenemos que agregar valor, la única manera de hacerlo es con ciencia y tecnología, atender problemas que posiblemente no nos alcanzamos a ver a pesar de que en estos últimos días se han planteado, la población de Chile envejece, en 10, 15 años más va a haber más gente sobre los 65 años que por debajo de los 15 años, que además tiene una expectativa de vida más larga, que además por esa expectativa de vida más larga, por las condiciones de nuestra sociedad le afectan enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, porque nuestro problema hoy día no es la malnutrición infantil como fue los 50, los 60, el doctor Monck, que hoy día es la obesidad y la diabetes y la hipertensión, ¿ya? Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Y eso es ciencia y tecnología, se están haciendo cosas, pero hay que darle continuidad a seguir en este esfuerzo, pues se trata de no solo de qué vamos a vivir, sino que cómo vamos a vivir también, o sea, oye, yo no quiero llegar a los 120 años convertidos en un bulto, entonces, si esa es la expectativa de vida en el largo plazo, ya llegar en buena forma. Sí, yo creo que se tocó el tema de la educación, yo creo que la educación y la percepción social son aspectos muy, muy importantes, yo creo que con ICIT, no es porque esté aquí, es Christian, ha hecho una labor muy interesante en el plano educacional en ciencia y tecnología a través de los programas Explora, que son, yo creo, una iniciativa estupenda, a mí alguna vez he participado de eso y es realmente muy motivador, ir a los niños y poder transmitirles y recibir de vuelta el entusiasmo que ellos tienen, la capacidad de sorprenderse, que tienen por todas estas cosas, es algo muy, muy bueno. Así que yo creo que en el plano de la educación hay que seguir trabajando con mucha fuerza y claro, la percepción social comentábamos creo fuera de cámara de que el año pasado con ICIT hizo una encuesta sobre percepción social sobre ciencia y tecnología que me parece que es muy interesante quizás Christian pueda dar mayores detalles sobre eso pero hay algunos aspectos que me llamaron la atención por ejemplo que la tecnología es percibida en esta encuesta social a un nivel muy alto o sea, casi cercano al deporte que es lo que consideraba la gente que era más relevante en el deporte la ciencia en fin, la tecnología la tecnología parecía muy cercano al deporte entonces uno dice interesante esto pero claro la pregunta es qué es aquello que las personas entienden como tecnología y probablemente lo que las personas entienden por tecnología son aquellas cosas que tienen más que ver con quizás la proyección lúdica por así decirlo de la tecnología todo lo que es internet todo lo que es el uso del ciberespacio digamos y probablemente lo que quizás habría que tratar es de transmitir que la tecnología tiene dimensiones muy variadas y que en Chile digamos tenemos que hacer un esfuerzo por focalizar el esfuerzo tecnológico en aquellas cosas que son de más pertinencia yo estoy absolutamente de acuerdo con eso la investigación tecnológica aplicada tiene que ser pertinente es evidente la investigación científica no necesariamente pero la investigación tecnológica tiene que ser pertinente yo hace algunos años a lo mejor tardíamente llegué a la reflexión que mis temas de investigación tienen que estar focalizados a temas país o sea temas que tienen una clara identidad con el país entonces ahora por ejemplo con mi colega Lorena Wilson estamos empezando a trabajar en vinos en cómo utilizar biocatalizadores para que los vinos maduren más rápido y generen más aromas por ejemplo ¿por qué? porque el vino es un tema país y así como ese hay muchas otras y yo creo que eso tiene una serie de ventajas primero que nada la pertinencia como valor en sí pero además te abre la opción de poder tener un diálogo con el sector productivo porque el sector productivo tú tenés que llegar a plantearle cosas que es de interés de ellos lo que no funciona es cuando uno va a contar cuentos cuando tú vas a tratar de motivar al empresario por aquello que te motiva a ti eso no funciona si cuando funciona es cuando el interés está en la expresa y yo colaboro con ellos entender cuáles son los dolores del otro y hacerse cargo de eso pero mira la pertinencia vamos a detenernos un par de minutos para que volvamos a ese punto y nos vamos a quedar en los dolores del otro y volvemos vamos a los últimos minutos de Pensando Chile centrado en ciencia y tecnología Cristian ¿por qué no tomas el tema de la percepción para continuar que era lo que veníamos hablando en la segunda parte para cerrar ese punto? mira muy rápidamente algunos datos porque hicimos una encuesta y pedimos presupuesto para hacerla el próximo año de nuevo espero que lo den uno la profesión científica está muy bien valorada por la gente los médicos los ingenieros los científicos son los tres en el top en esta encuesta entre paréntesis la encuesta son 7400 personas al horario de todo Chile entre 15 y 65 años muy representativa del país muy representativa 95% de valor estadístico entonces lo primero es está muy bien valorada segundo lo que decía Andrés la tecnología cuando uno hace la pregunta abierta ¿qué se le viene a la mente? muchas cosas asibles el computador el teléfono internet pero por el lado de donde yo vengo el lado tequi de la tecnología de información y comunicaciones que están muy instaladas ¿ya? en cambio cuando uno preguntaba del tema de ciencia son cosas bastante menos asibles e intangibles laboratorio un científico ese tipo de cosas son las que aparecen en la respuesta abierta entonces ahí tenemos un tema que hay que lograr acercar otro elemento importante que a pesar de la buena valoración a pesar del interés manifestado cuando uno dice el ordenamiento de donde habría que poner los recursos del país solo solo le ganamos a la fuerza armada estamos allá al final está transporte está salud la delincuencia y la ciencia la tecnología aparece por allá al final entonces ahí hay un tema que por eso te decía yo el tema de la educación es una cosa de largo plazo para formar este pensamiento científico pero también tiene un tema de vinculación con el medio de educar hoy día para que haya esta percepción de valor en la gente en general de la ciencia y especialmente en quienes toman decisiones ya sean políticas públicas a nivel de decisión de inversiones empresariales etcétera es muy crucial lo que tú planteas la percepción de valor en el fondo es el amor de nosotros del amor de nosotros por la ciencia y la tecnología porque tiene significado en nuestra vida eso es y están los ejemplos por eso da gusto ver a los colegios en el proyecto Explora que tú mencionaste estamos hablando de cientos de niños en jornadas ellos van a ser van a ser los líderes de esta idea ellos van a ser líderes de esta transformación en la medida que sean muchos que pasen lo que ha pasado Bernardo portada de la última noticia no solo farándula sale Claudio Gets con su investigación sobre Alzheimer salió la encuesta en bien de los medios de comunicación de los cuales es más fácil hacer crítica que mirar lo bueno que hacen uno nota mucho reportaje mucho reportaje audiovisual en este tipo de cosas que está haciendo el investigador y vamos a poner de una región lejana del centro que también tiene que ver con el otro punto que tú tocaste y ahí está ese fruto que queda como en los recuerdos de nosotros y lo que están haciendo y los significados que puede tener y los significados que puede tener se aporta yo te quería plantear otro tema ya que se me quedó fuera del tintero delante de los porqué de la ciencia y la tecnología hacia adelante si uno mira hoy día las grandes empresas en el mundo son empresas con poquita chimenea por decirlo de alguna manera de las cinco primeras hay cuatro que son del mundo de las tecnologías de información en la práctica aunque están en el comercio algunas de ellas la más grande es Alphabet que es la matriz de Google la quinta es Facebook estoy hablando de datos de hace un año atrás no son los datos de hoy día pero lo notable fíjate ya es que la única que entra ahí es Walmart pero la que más ingresos genera es Facebook que es la que tiene menos gente genera un millón y medio de dólares de venta por persona al año o sea algo pasa con un ordenamiento distinto donde las tecnologías el Big Data la computación de alto rendimiento entran y eso tiene que ver con una cuestión también que es el cambio de las capacidades de los entrenamientos que tiene que tener la gente la formación que tiene que tener la gente hoy día la inteligencia artificial la robótica tiene una incidencia fuerte en la manera en que se producen no solo los bienes podría uno pensar que en la minería van a entrar máquinas autónomas pero también en los servicios muchas veces cuando uno interactúa con un banco todos los días con una empresa está interactuando con una máquina del otro lado entonces también tenemos que formar la gente en esa dirección y hacer investigación científica y tecnológica pertinente a la inteligencia no es la respuesta no es la respuesta no es la respuesta no es la respuesta porque eso va a suceder el mundo nos gusta no nos gusta y sigue andando Andrés Andrés tú insinuaste algo sobre las limitantes en ciencia y tecnología ¿por qué no desarrollas eso? Bueno hemos estado hablando de ciencia y tecnología en Chile digamos y claro yo creo que todos tenemos conciencia de que se ha avanzado pero que no estamos al nivel que queremos por lo tanto hay una demanda sobre un desarrollo científico y tecnológico que es clara entonces yo creo que vale la pena reflexionar brevemente sobre cuáles son las posibles limitantes o sea ¿por qué no damos un salto cuantitativo en términos de lo que es el desarrollo científico y tecnológico en Chile? Y bueno se ha apuntado a lo obvio digamos está por un lado el financiamiento por otro lado el recurso humano y por otro lado la institucionalidad y si ustedes escuchan los comentarios que se conocen a veces se tienden a cargar un poco las responsabilidades en uno u otro entonces el mundo científico a veces aparece como clamando porque el problema es insuficiencia de recursos digamos esto lo vimos de una manera muy fuerte a fines del año 2015 donde hubo una suerte de estallido social donde este problema salió a las calles digamos ¿te fijas? otros sostenían de que el problema era el recurso humano esto parece haber evolucionado mucho en los últimos años digamos y otros dicen apuestan a la institucionalidad pero la institucionalidad per se tampoco va a resolver los problemas entonces la cosa es que probablemente son las tres cuestiones tenemos que avanzar en forma armónica en las tres hace poco leí algo que decía la presidenta Michelle Bachelet que a mí me parece que es muy ecuánime y muy razonable ella de alguna manera hacía ver que en Chile la inversión en ciencia y tecnología había aumentado bastante significativamente hablaba de casi una duplicación en los últimos diez años pero ella reconocía de que seguía siendo insuficiente o sea ella reconocía que existía una insuficiencia de recursos pero planteaba otra cosa decía pero hay que ser además mejorar la eficiencia en el uso del recurso entonces a mí ese comentario me llega porque en definitiva yo estoy en el mundo de la ciencia y la tecnología en el mundo de la investigación y mi colaboración es aumentar la eficiencia la responsabilidad de otros es que aumenten los recursos la mía es que con los recursos que haya sea lo más eficiente posible muy bien pues gracias gracias a ustedes dos porque creo que hemos podido hacer un despliegue de ideas que son muchas que son muchas las que ustedes han ido planteando hemos contado con una persona que ocupa una posición extremadamente relevante la institucionalidad y contamos con un profesor que representaría el trabajo en el laboratorio y la producción de resultados que es como una foto es una foto de la conversación y también hemos repasado muchos aspectos y lo que tiene que ver con estos resultados para el bienestar humano porque en definitiva es lo que explica todo es lo que explica todo les agradezco mucho y para ser muy eficientes vamos a terminar en el tiempo debido de tal forma que tal como a ti te angustia aquello que a nosotros también nos anguste así que gracias a ustedes por habernos acompañado esta ha sido una pacífica conversación como debieran ser todas las grandes conversaciones estratégicas de Chile muchas gracias y